El precio hoy está 1.800, hoy está, pero bueno, tiene su saltibajo. ¿Estaba cuánto, por ejemplo? Llegó a valer 3.500. ¿Este sería el precio promedio, 1.800? Sí, sí, hay días que baja, hay un poco más, un poco menos, ahí se mantiene. ¿Y para el kilo cuánto? Y más o menos 150. ¿Pero antes se compraba hasta 3 kilos por 100 pesos? Oh, 3, 4 kilos se compraba, pero debido a los grandes, yo diría, negociados, bueno, suben, cada vez suben, suben, los sueldos no suben. ¿Y cuesta vender a ese precio? Bueno, sí, cada vez es más difícil, pero para todos, no solo para mí, para todos. Porque es un producto que se lleva prácticamente todos los días a la casa. Y sí, papa, cebolla y tomate, ese es lo que más. La arveja hoy está a 220 y el habita está a 150. ¿Veo que lleva la gente? Sí, sí, es fresca la mercadería, es fresca. Igual la mercadería. Es linda, está linda. Le pregunto por último, señora, ¿se llueve más acá adentro que afuera? Sí, el tema es que nos subieron bastante, tanto la introducción, como el canon, linsa, y acá no hay ninguna mejoría de los techos. Entonces eso un poco nos indigna.